Conseguir un buen retrato de estudio requiere además de una buena cantidad de focos y material, buena dosis de conocimientos y práctica para hacer funcionar correctamente todo el equipo. Realizar la misma tarea en la calle, fuera de un entorno controlado como el estudio, eleva la dificultad de este trabajo aún más. Bardo forma parte de los pocos retratistas callejeros en la Ciudad de México. Me dedico a pintar y a dibujar, hago retratos actualmente y pinto obra en papel amate, obra mural. Con poco más de 50 años de edad, ha dedicado gran parte de su vida a dibujar y pintar el color de México, las calles, sus paisajes, su gente, los rostros del país. Yo creo que las calles de Guanajuato o de Coyoacán o de cualquier otro estado donde he pintado paisaje, me atraen porque me siento en libertad, me gusta mucho sentir la sensación de los grises, de los negros, desde luego los verdes de mi país y los azules del cielo. Creo que es un país lleno de colorido, ¿no? Nos comenta mientras pone un retrato con los suaves trazos de su lápiz. Ay, es que amo al ser humano, creo que el rostro es como un paisaje, ¿no? Y el amar a las personas, al dibujarlas disfruto de su valor estético, ¿no? Sobre su labor, Bardo nos platicó que sus dibujos tienen el costo de entre 25 y 35 pesos, por una sesión que puede durar de 3 a 15 minutos, dependiendo de su ánimo. Mi técnica es carbón, son sensaciones y emociones. No busco la figuración, sino que quiero darle una pauta para que la gente dialogue con el cuadro. Pero más allá de la ganancia económica que llegue a conseguir, Bardo considera que su oficio es una satisfacción espiritual y para ello primero se debe tener el don del dibujo. Lo que a mí me interesa es el arte moderno, el arte abstracto. Entonces, una manera de sentir la emoción es el cabello. Entonces, lo primero que me dejo llevar es por el cabello, porque ahí tiro mis trazos abstractos y luego ya llego a la figuración, que es la mirada. En el arte de retratar, suelen ocurrir curiosas situaciones. La principal es que la mayoría de los clientes espera un resultado idéntico al de una fotografía, sin tomar en cuenta que cada retratista tiene su estilo de plasmar la esencia de las personas. Pero sí es importante, a partir de una técnica, en cuanto a estructurar el rostro, a partir de un óvalo y las líneas auxiliares que están en la mente, para la proporción, pero yo lo desproporciono uno un poco, porque creo que hay una imperfección en la figura, es la estética justamente, como los floreros de Van Gogh, que son imperfectos y lo hace humano. Recordemos que el inesperado muchas veces se encuentra a la vuelta de la esquina. Dejemos sorprendernos por la vida misma y sus artistas callejeros. Hecho en México, Carla Sandoval. ¡Gracias!